¡Hola habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Just Cause 3 que me han dejado un montón de comentarios acerca de tips y ciertos easter eggs que al parecer se pueden encontrar a lo largo de todo este mundo de Just Cause que me gustaría dedicar un episodio a buscar ciertas cosas, pero en el episodio de hoy simplemente vamos a continuar en el punto donde nos hemos quedado. Me avisaron por la radio en el episodio anterior que el tal Dirrabelo está un poco enojado por obvias razones, está enojado el dictador por tanto desastre que hemos hecho así que voy a colocar un marcador aquí porque al parecer está haciendo una destrucción masiva el señor, así como un berrinche está haciendo como un berrinche de niño por tanto desastre que hemos estado haciendo, así que vamos volando ¡Eh! Ya le estoy agarrando la onda a esto de volar, poco a poquito, poco a poquito igual necesitaría dedicarle un poco más de tiempo a eso de destruir bases y todo para agarrarle más la onda al vuelo pero pienso que ya más o menos lo tengo controlado vamos a llegar a aquel punto que está un poco lejos pero nada que no se arregle volando, ¿saben? Miren I believe I can fly ¡Uh! Al ritmo de la música I believe I can touch the sky ¡Vamos! ¡Así! ¡Ecole! ¡Vuelas! ¡Vuelas, Rico! ¡Mira, ya salió el solecito! ¡Qué bien! ¡Así! ¡Así! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tranquilo, tranquilo, Rico! ¡No, tampoco no te... no te me desesperes! ¡No te me desesperes! ¡Que poco a poco vamos a ir llegando! ¡Listo! Faltan... siguen faltando dos kilómetros pienso que debí haber hecho eh... comenzar a grabar el video ya estando más cerca de la misión, tal vez debía hacerlo así pero oye, mira, mi récord de volar aquí se va... aquí se va a romper, ¿eh? voy a romper récord estoy a punto de romper récord, por allá va pasando un avión por mi izquierda no hay nada oye, ¿en serio qué? este juego tiene unos gráficos de lujo, ¿eh? tanto de noche como de día se pueden apreciar que sí le dedicaron tiempo vean, récord, maravilla aérea mayor tiempo pasado usando el traje aéreo ya rompí récord estoy a punto de romper otro más ¡ah, caray! ¿qué es eso? o sea, esos son récords de otros jugadores, yo creo no sé pero bueno, estoy rompiendo mi récord ya rompí mi récord personal por mucho igual, la forma de romperlo de romperlo otra vez va a ser lanzarme de un lugar más alto tal vez Siroco North esta es la ciudad a la que tengo que llegar igual, para poder romper mi récord nuevamente tendría que... mira, voy a romper todos los récords que están ahí 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡uh, uh, 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 y rompí récord! ¡Bien! ¡uh, listo! récord, y una vez que ya he roto mi récord puedo andar feliz y contento ahora sí puedo utilizar el paracaídas vamos, así y ya llegué ya llegué, ese es el lugar aquí, aquí es donde ahora sí, ya llegó por quien lloraban Rico Rodríguez, listo para partirle la cara a los malos dictadores soy un... soy una persona que simplemente se gana la vida tumbando dictadores nada más así así de fácil y sencillo ¿cómo se gana la vida? Rico Rodríguez derroca a los dictadores y la gente lo ama lo adora le da de comer cosas ricas como esa espero que eso sea para mí ¿no es para mí? yo espero que sí años de planes nuestra incapacidad para proteger Manaya era previsible será sencillo recapturarla pero... la pérdida de Vis Electra ese fracaso no debe quedar sin castigo ¿verdad? ¿verdad? Rico Rodríguez regresó nacido en el mismo fuego en el que empezó mi reinado el mundo pronto conocerá el alcance de mi poder me ofrece una oportunidad para demostrarlo quizá un poco de motivación la ciudad de Costa del Porto que arda y cuando intente proteger a esos insignificantes maten a su amigo cada acción conllevará una terrible reacción y las llamas de la revolución se volverán cenizas como siempre ha ocurrido a lo largo de la historia ajá ¿y luego? usen los tanques se van a poner violentos se van a poner violentos estos locos el otro se disparó a sí mismo ¿qué le pasa? este no nada más está loco él todo su ejército está loco Costa del Porto ah ya empezó la masacre así de feo así de feo comenzó la masacre no tengo que conseguirme uno de esos tanques esa va a ser la solución al problema esa va a ser la clara solución al problema me consigo uno de esos tanques y ya se arregla todo ¿listo Rico? listo Rico Rodríguez llegan unos aviones que no son nuestros obviamente o yo quiero uno de esos también me gustaría tener un avión de esos un jet un jet casa vámonos tú hiciste esto disparas tus armas y juegas a la guerra y quema nuestras casas tú no le hagas caso tenemos que hacerlo no tengo elección pero no lo olvidaré los tanques son míos ve a la ciudad Mario se los serviremos en bandeja lo que yo dije es lo que yo dije los tanques son míos claro obviamente los tanques van a ser míos todos a ver aquí necesito unas habilidades de vuelo muy claras así que vamos volar así vamos a volar así así y destruir destruir oh que la chistosa a ver estoy fallando en el vuelo pero bueno son cajes del oficio ahora este es mío lo abro bien así me meto y listo este me pertenece quien dijo quien dijo yo quien dijo yo bien ah caray no los puedo mover no si es que no se movía no se movía el tanque ahora con un tanque voy a destruir a los otros vean así así híjole me están disparando ataques aéreos no voy a poder quedarme demasiado tiempo en un solo lugar porque si no me van a torcer a este tanque lo tengo que destruir como la verdad no tengo ni la más ni la idea pero tengo que destruirlo híjole igual con granada sería bueno destruirlo con una granada o con un helicóptero igual si consigo un helicóptero podría destruirlos más fácil o lo autodestruyo miren así ayúdo contribuyo a la destrucción de la ciudad y al mismo tiempo pues se va destruyendo quien me está disparando aquí a ver a ver tipos se calman o que se calman o que quien más quien más es que si no me deshago de estos en cuanto yo salga uy me acabo de encontrar una bazooka busco lo que necesitaba como sabían como sabían que estaba buscando una de esas no hombre les digo que aquí la gente es bondadosa a más no poder una granada para ver si así con eso se destruye y si no yo me voy a llevar esta uy híjole la cambié por la francotirador bien miren al cabo que ahorita no la ocupaba vámonos si lo destruí no todavía no se destruye lleva vámonos 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 uy ese rayo verde se ve veo eh le dio al tanque baboso ok yo le disparo a donde estás disparando es aquí bien destruido uno ya puedo destruir al que está ya con la bazooka igual me da quien sabe que le hice le dejé apretado sin querer pero yo quiero su munición a fin de cuentas es lo único que yo necesito su munición de bazooka para destruir el tanque que sigue vámonos de aquí ya llegó por quien lloraban ya llegó por quien lloraban yo sé que ustedes me querían yo sé que me buscaban yo sé que me buscaban para que se hacen me buscaban me buscaban uy 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 esta cosa me está disparando con su super metralleta se dieron cuenta ok me voy a tener que meter al tanque así me meto al tanque y me lo robo pum listo se sacarraca de aquí y creo que ya son todos los tanques nada más eran esos nada más eran estos tanques atropello atropello como no me dan permiso pues los voy a tener que atropellar forzosamente con permiso así de reversa de reversa mami de reversa mami listo ahora si me salgo del tanque le meto uno de esos bazucasos que te conté uno de esos bazucasos que ya te había contado uuuh otro más otro más uuuh listo terminamos con esto hombre que facilísimo eh esto está fácil las fuerzas de dirrabelo nos acorralaron necesitamos tu ayuda las fuerzas de dirrabelo los están acorralando vámonos vámonos nada que rico no pueda solucionar seguro que si hijo de puta ok aquí yo me caigo bien y desde aquí mira desde aquí los blanqueo a todos una granada por allá y listo y si 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 no se preocupen yo los estoy apoyando los estoy apoyando ustedes no se dan cuenta pero los estoy apoyando acá hay que salir así que por aquí podía entrar pero no al parecer no no pero que estás haciendo rico no empiezas a hacer jugadas matonas tengo que entrar por aquí de frente les voy a llegar así otra granada hacia allá y paracaidistas los paracaidistas se los carga se los carga los paracaidistas que no les puedo agujerar sus paracaídas yo pensé que les podría agujerar los paracaídas pero al parecer no se puede no se puede uy uy jules uy jules se están poniendo agresivos estos hombres se están poniendo agresivos estos señores pero nada que no se solucione que a quien mataron no me digas que mataron a alguien si mario ha muerto carajo es que ok voy a tener que ponerme un poco más agresivo yo quería hacerlo a a la matona pero al parecer voy a tener que ponerme todavía más agresivo o sea sacar bazooka y todo para exterminarlos a más no poder esos que iban cayendo en los paracaídas igual la regué porque tenía que haber usado el gancho si hubiera usado el gancho no hubieran alcanzado a bajar supongo voy a tratar de hacer eso conforme vayan bajando voy a a jalar los entre ellos voy a unir a uno y a otro y que se jalen entre ellas a ver si me sale a ver si puedo hacerlo así que porque se tarda tanto en cargar esta cosa cuanto te puedes tardar en cargar lo que ya habías cargado anteriormente si 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 ahí voy vamos vamos así así yo te cubro Mario no te preocupes que yo te voy a cubrir Mario no te preocupes que yo te cubro yo te cubro compañero yo te cubro compañero bien ya acabo ya acabo Mario tranquilo yo que tu Mario me iba no se que haces aquí la verdad pero yo que tu me iba me largaba de este lugar así porque estos aguantan más que los otros estos tipos aguantan más igual igual y y lo que falle igual y lo que yo falle fue híjole estoy concentrado tomala le metí una patada una patada voladora a ver el que sigue y el que sigue y el que sigue y el que sigue y el que sigue se muere en el aire listo así 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 no hubo necesidad de sacar la bazooka creo híjole me están torciendo me están torciendo si no hago algo pronto me pueden matar listo aquí estoy poniéndome muy valiente porque ese Mario está medio menso ese tal Mario está ¿dónde están los demás? ¿quién falta? ¿quién falta? así creo que lo voy a matar si hago eso mejor no lo hago porque es capaz que se muere chin ya la lo que munición munición ah yo quiero esta esta con esta si los mato ¿y cómo la abro? ¿cómo la abro? tengo que subir aquí y por el otro lado supongo por acá no se abre si no se abre por acá entonces ¿por dónde? puedo entrar abre esa puerta aquí soy presa fácil pues es que estoy en eso tranquilo rompiendo esto tal vez abrir la puerta de algún modo a ver dice que aquí igual si le pongo una bomba así a ver con la bomba nada debe haber una forma de abrirla pero no se bien a ver vamos a ponerle una aquí si no es aquí donde se abre oh igual y si lo jalo igual ir jalando la desde acá arriba con el gancho no sé a ver es que no se me ocurre otra forma en la que la pudiera abrir carajo a ver ya 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 creo que ya sé cómo abrirla vamos a poner el gancho aquí el gancho acá y así listo bien 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 tuve que era lo más sencillo del mundo y yo tardándome y ahora que que paso mario no te me caigas no te caigas de hambre tiene hambre mario creo que lo afecto tanto tanto trancazo que quien viene camión de mario vamos a este yo me encargo yo me encargo de ese yo me encargo del helicóptero no se preocupen que de este uy claro claro yo alejo a los bastardos a cuales nomás díganme a cuales que yo me encargo de ellos a cuales a esos ok a esos ¿por qué no explota? ya ya explotó por fin vamos a alejarlos tranquilo que yo te cubro mario yo te cubro yo te cubro yo te cubro híjole se me están viene otro helicóptero seguramente si aquí está el otro helicóptero yo te se te acaba se te acaba se te acaba a ver ¿quién puede más? ¿quién puede más? yo pude más obviamente ahora hay que cubrir a mario que si no a mario bros se lo tuerce permiso permiso mueres mueres explota ¿por qué no explota esa cosa? a ver estos que lo van persiguiendo que se revienten vamos a reventar estos de gasolina híjole están persiguiendo a mario ahí tengo que tener mucha puntería si no destruyen de mario así así híjole me están dando me están dando me están dando con todo estos locos ¿dónde están? ¿dónde está el otro helicóptero? es que hay un helicóptero disparándome y este está a punto de de tronarse este helicóptero ¿dónde está el otro helicóptero? que no lo veo bueno está bien me abierto carajo salte rico salte sí 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 ahí voy ahí voy ahí voy es que me destruyeron el helicóptero el camión de mario se está deshaciendo no puede ser posible sigue manejando ya vienen ya vienen ya vienen ya vienen yo me encargo yo me encargo o sí o sí ese de arriba y ese el otro el otro carajo 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 mueres 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 ¿por qué no le disparas a él? bien a él era el que le tenía disparado me lo llevo me lo llevo listo afuera hay que salirse de aquí y hay que ir por el helicóptero este ya tengo otro helicóptero no te preocupes mario que ya tengo otro helicóptero y con este te cubro sí 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 tú tranquilo tú tranquilo 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 le estoy dando a él no puede ser a ver a ver así así los tengo que reventar es que sí si no los reviento rápido mueran 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 rico estamos atorados ¿puedes ayudarnos? sí 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 yo los ayudo yo los ayudo este ¿qué carajos pasó ahí? ¿qué carajos fue lo que sucedió ahí? van a destruir a estos locos y no hago algo aquí pronto abres abres y ya no hay tripulante me salgo de aquí ¿lo destruyeron? carajo es que tenía que haberle abierto el camino sí la regué no era es que o quitaba el tanque que les estaba disparando por atrás o abría el paso no tenía de otra tenía que elegir una u otra si abría el paso los iba a destruir el tanque si robaba el tanque los iba a destruir otro más no tenía a dónde ir le tengo que estar un poquito más al tiro nada que no se solucione con eso ah Karen me lo continuaron desde aquí ah mira me pusieron un checkpoint a partir del puente me lo acaban de continuar a partir del puente vamos yo me subo y si me subo arriba de él así yo desde aquí los cubro no se preocupen desde aquí los cubro a ver a ver que me disparen aquí si me disparan a mí así y tú te mueres te mueres te mueres se lo cargó yo de la carretera bien 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 ustedes acelérenle hombre si no le aceleran ¿cómo? si no le aceleran ¿cómo vamos a prosperar? en la fija ¿qué está pasando? estos están bien locos ve ve nada más ve nada más ok eh están por todas partes si ya los vi ya los vi si los estoy viendo que están por todas partes por todas partes este helicóptero hay que engancharlo así bien uy ese gancho es mágico eh ese gancho tengo que usarlo más definitivamente tengo que usar más ese gancho porque si lo dejo de utilizar se me va a complicar este asunto vamos a jalarlo para allá así bien 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 jálense entre ustedes y así llegamos uy era tan fácil era tan fácil como ese es que en la o sea en el intento anterior como que lo compliqué demasiado al quererme robar el helicóptero y todo eso era tan simple como ir arriba de la camioneta de mario y que me dispararan a mi en vez de a ellos era tan sencillo como eso ahora si vete mario vete te he salvado la vida por enésima vez seguramente por enésima vez no se cuantas veces le habrá salvado la vida en el pasado pero esta vez misión completa una reacción terrible que bueno soy si perdí una vez pero que bueno soy en general en general creo que lo hice bien es que todo es la cosa es que estas primeras misiones son como que para agarrarle la onda estas misiones son como que para agarrarle la onda al juego y mira por ejemplo ya de aquí a partir de aquí ya entendí que es lo que debo y que es lo que no debo hacer vámonos vámonos no me alcancé a salir del del tanque que tengo que hacer ahora que tengo que hacer Dima a ver hábleme hábleme señor tumbé el cartel oye y si libero esta ciudad pues ya que estoy aquí ¿no? ¿qué? yo no escuché que Dima dijera nada debería llegar pronto a la ubicación dice Dima está aquí quiere hablar contigo yo no escuché que Dima dijera nada aquí destruyo las bocinas listo ¿qué falta? ¿qué falta? ¿qué falta? falta otra bocina más listo y causa una devastación avisar a los rebeldes causa una devastación ok ok aquí vámonos aquí uy 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 corre 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 no lárgate de aquí mono tonto de veras eh tonto de veras si te quitas de aquí con mucho gusto eh con mucho gusto ahora sí abro aquí esta puerta y creo que ya gané creo que ya con eso ya gané muerto 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 tú y tú júntense bonito y tú te vas a volar por allá bien y yo voy a salir de aquí tengo que causar la devastación pero no sé precisamente cómo es que la voy a causar ahorita por lo pronto voy a matar a este voy a lanzarles una granadita por allí boom devastación pero a ver si causo la devastación solamente hay una forma de causarla y es buscar problemas esa es la forma de causar la devastación buscando problemas o sea matando a todos estos locos y aquí que aparezcan más bien 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 perfecto por mí eh perfecto por mí sigan saliendo cuantos quieran cuantos quieran sigan apareciendo aquí hay otro otro de estos locos wow boom listo quién más faltan cuántos faltan what's up boom y no se muere con la patada con la patada ninja no se alcanza a morir a ver quién se mete con el hombre de las barbas mientras tanto rico rodríguez y va por el mundo causando devastación y angustia a los dictadores uh aquí aquí mmm se está llenando una barra pero no entiendo exactamente hasta dónde se tiene que llenar a ver si le pongo una granada ahí igual con eso qué pasó acara me están buscando qué pasó la devastación continúa ok la devastación la tengo que causar aquí aquí dentro creo forzosamente a ver quién dijo yo quién dijo yo alguien está reventándose allá abajo alguien se los está reventando allá abajo desde aquí tengo que causar la devastación o desde dónde ajá a ver y si aviento algo por allá bien granada y pum eso no contribuye a la devastación pero este si mira sáquese bien 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 matelo matelo ya está muerto de hecho falta poco falta poco señores agarramos munición aquí munición suficiente falta poco para que termine esto pero no aparecen más monos adelante deberían salir más monos pero no salen a ver nada más veo que salen volando monos a diestra y siniestra pero no sé ni siquiera quiénes son ve esta cosa uy uy changos pero por qué me cayó esa bomba de dónde salió esa bomba quiero me gustaría mucho saber de dónde salió esa bomba ahí jalamos esto esto ya explotó me pregunto yo bien falta poco creo que esa cosa que está explotando está causando devastación listo ya se acabó comisaría conquistada el lugar ya está conquistado solamente falta izar la bandera y ya soy el héroe de la ciudad gracias salvados garage el garage de esta población ya está abierto gracias vuelo eagle nuevo desafío desbloqueado uno de cinco asentamientos liberados di ravelo está perdiendo el control de esta provincia muy bien muy bien oye me gustaría ir acá esto de la de los aviones no es una misión es una es un evento de carreras creo vuelo de eagle bueno primero voy a practicar antes de hacer estos desafíos voy a practicar cómo se hacen ahorita por lo pronto hay que ver qué objetivo tengo por aquí voy a estar pasando misiones voy a tratar de de los capítulos hay unos en los que voy a hacer misiones secundarias y otros en los que voy a hacer misiones principales ahorita por lo pronto misión principal no me aparece a ver a ver a ver el torito dorado ah si aquí está esta es la otra misión y está bastante lejos voy a ponerle un marcador y si está a cinco kilómetros lo que significa bueno ya está cumplida la misión del día de hoy que eso es lo que importa hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de dejar su like dejar su comentario compartir los vídeos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal yo me despido y nos vemos la próxima chau 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 Gracias.